Mira, yo te diría que más bien son escenas. De todas las películas que he hecho, hay escenas que son muy superiores, quedaron al final por la actuación, por distintos detalles, quedaron muchísimo mejor de lo que yo imaginé. Entonces en realidad no te podría hablar de una película predilecta, sino que de escenas. ¿Y qué escenas te... así comenté? Bueno, para mí la escena en que don Julio vuelve y Julito ya se ha metido con la prostituta y Julito va a saludar a su padre y lo encuentra en el baño de vapor antiguo, esos cajones, donde se veía la pura cabeza. Entonces esa escena, por ejemplo, por la luz, por la tensión que se crea ahí, por lo raro de este terrateniente en que se le ve solo una cabeza. Y que desconfía, que sabe que algo malo hizo su hijo, ¿no? Y el hijo sabe que el viejo algo huele. Entonces una escena para mi gusto muy superior a la que yo pensé. ¿Estabas conforme entonces con todo lo que tu vida te ha dado? Absolutamente. O sea, no puedo decir, digamos, de que no he tenido suerte, no he podido hacer lo que me he apasionado. No he podido hacerlo, ¿ya? Y eso es maravilloso. Lamentablemente a la gran mayoría de la gente no les resulta así. Entonces la gente está, obviamente, tiene que trabajar para el sustento, pero la mayoría trabaja en cosas que no les gusta trabajar en eso, que no tienen nada que ver con eso. Y es terrible. Yo soy de los poquísimos afortunados, te fijas, de haber podido desarrollarme en algo que me apasionó, como te conté desde niño. Sí, y esa escena con tu madre, venía de adentro, al haber una película. Claro, es un poco de escribe. Y tus padres cuando ya vieron el éxito que tú habías tenido, ¿cómo lo tomaron? ¿Cómo lo vieron tan conformes ya con eso? A ver, te voy a contar una ley de usted que a mí siempre me ha emocionado un poco. Mi padre fue, tenía una pequeña industria, él fue creador de esa industria en Chile, él solo inventa la forma de conservar productos que no eran los productos cocinados, que es lo típico, sino que productos ají, cebolla, productos que tenían que venderse crudos. Bueno, en esos años, estoy hablando del año 20 y tanto, 28, 25, en esos años, los únicos dos países que sabían cómo preservar productos crudos era Alemania, creo que Inglaterra. No sé si Estados Unidos, pero parece que era más, mi padre me hablaba de Alemania, Inglaterra, lo hacían bien, eran los únicos. Y era hiper secreto la receta, digamos. Me imagino, sí. Hiper secreto. Bueno, mi padre, que era un talento científico, eso es lo que él era en realidad, amante de la música, amante del arte, pero talento científico. Entonces, sin haber estudiado química ni nada, leyéndolo más, autodidacta de química, se pone a hacer estudios, yo me acuerdo de él, lleno de frasquito, donde ponía dos gotitas estas, tres gotitas estas otras, que se iba así, hasta que descubre la fórmula, él solo en Chile, la misma fórmula que usaban allá. Entonces, entonces empieza a producir unos productos que la gente se volvió loca con esos productos, porque era la única fábrica, y lo fue durante muchos años, no, te diría, 20 años, era la única fábrica que no se le echaban a perder el producto. Ese era mi padre. Bueno, entonces, por eso mi padre como industrial fue tremendamente respetado en su época. y se llamaba igual que yo, Silvio Cayosi. Entonces, el nombre de Silvio Cayosi era un industrial muy respetado, muy querido, porque había logrado eso. Y la historia que te voy a contar es que, claro, todo el mundo conocía a Silvio Cayosi como el industrial. Entonces, cuando me presentaban a mí, ah, usted es el hijo de Silvio Cayosi, sí, sí, yo soy el hijo, ah, qué gusto, mucho gusto. Y después de julio, comienza en julio, el exitazo. Un día mi padre llega a la casa chocho y dice, me dijeron que, me preguntaron mi nombre, yo dije, Silvio Cayosi, y me dijeron, ah, usted es el papá de Silvio Cayosi. Pero ahí te describo un poco, ¿no? Él estaba feliz. Feliz, claro, obviamente, sí, 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 sí. Eso. Muy bien, Silvio, muchas gracias por tu tiempo. De nada, pues, muy interesante la entrevista. Gracias. 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 Gracias.